Mi papá, mi querida, mucho. Yo estaba soñando con mi mamá y yo le decía a mi mamá que yo no quiero, yo quiero a mi papá, yo quiero a mi mamá. Entre lágrimas, la pequeña Amelia de tan solo 7 años anhela con todo su corazón el regreso de su padre, pero la cruel realidad es que él permanece inmóvil y atrapado en un estado que impide que sea el papá amoroso que una vez fue. El 6 de abril, Alex Ayala, de 37 años, se dirigía a su trabajo como todos los días. Se ganaba la vida descargando camiones con verduras en el mercado central. Sin embargo, el destino le tenía preparado un trágico giro que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. En un fatídico accidente, fue atropellado por un autobús mientras se dirigía a su empleo. Desde entonces, se encuentra postrado en cama, en estado vegetativo, incapaz de moverse o cuidar de sí mismo. Alex, padre de dos niñas y un bebé, está en una lucha silenciosa mientras su familia enfrenta una situación desgarradora y desafiante, pues con su principal proveedor incapacitado, su esposa y su madre, ambas de escasos recursos, se ven abrumadas por la incertidumbre y una carga económica insostenible. Un accidente lo aventó un bus. Bueno, de ahí no supe nada yo. Pero yo sí estaba, me puse pero mal con mis hijos. Es estado vegetal, que él no se va a poder mover, porque la mano le ha quedado como quebrada, el pie lo mismo, no lo puede mover, lo paramos, él no intenta depararse nada. Le ha quedado así, vegetal. Bueno, ahorita me está acostando con mis tres hijos. Como ya están yendo a la escuela, me cuesta más. Por día lo llevo, por día no lo llevo, porque no tengo. Para Lucila, la madre de Alex, esta situación ha sido una verdadera pesadilla. Recuerda a su hijo como un hombre ejemplar. Como madre, pues yo me siento mal, ¿verdad? De ver a mi hijo ahora, de ver cómo era antes y ahora cómo él está en su estado. Era un muchacho alegre, que para él no había tristeza, trabajador, pues él no le andaba diciendo no a su trabajo. Él salía adelante como pudiera, enfermo o no enfermo, pero ahí se iba a su trabajo para que a sus hijos no le faltara nada a ellos. La falta de recursos hace que enfrenten dificultades para cubrir los gastos esenciales, como una silla de ruedas para Alex, una cocina a gas para evitar hacer humo que afecta la salud de él, pañales para adulto y leche adecuada para su nutrición a través de una sonda. Lo alimentamos entre una sonda, le damos cosas jorolicuaditas, ahí le va la comida, las medicinas, el agua, todo eso. Y ahorita lo que quisiera es que uno pida, porque sí necesito de la ayuda, como una cocina, porque como ve, ahí cocino y él no puede estar agarrando el humo, o lo mismo que le hace daño. El caso de Alex es un llamado urgente a la solidaridad. Si usted desea ayudar a mejorar la difícil situación en la que se encuentra él y su familia, puede comunicarse a los números que aparecen en pantalla. Con imágenes de Carlos López para Código 21, Melisa Herrera.